Hola de nuevo chicas, chicos. Vamos a realizar en esta sesión un ejercicio sobre rentabilidad económica y rentabilidad financiera que ha aparecido en las pruebas de selectividad de junio de 2018. Es un ejercicio muy interesante y que espero que os aporte muchos conocimientos en cuanto a los procesos y que seáis capaces de razonarlo. Bueno mirad, en este caso nos dice, la empresa universidad dedicada a la fabricación de componentes para bicicletas y ciclomotores posee un activo total que asciende a 30 millones de euros. Bueno, aquí os digo siempre lo mismo, siempre id tomando los datos, ¿de acuerdo? Entonces pondríamos activo igual a 30 millones. Por favor, no os compliquéis la vida poniendo ceros. Si te habla de millones de euros, pues tú mantén los datos en millones de euros porque luego os equivocáis con la calculadora, ponéis ceros de más o ceros de menos y la habéis liado, ¿vale? Entonces mantened los 12 millones de euros. Seguimos. Con esta inversión ha obtenido en el último ejercicio un beneficio antes de intereses e impuestos de 5,5 millones de euros. Por tanto, el beneficio antes de intereses e impuestos es de 5,5. Y nos dice que la tasa impositiva es del 30%, por tanto, el impuesto sobre beneficio será del 30%, por tanto, un 0,3. Se pide calcular la rentabilidad económica de la empresa. En el apartado A nos piden la rentabilidad económica de la empresa. ¿Cuál es la fórmula de la rentabilidad económica? Pues si os acordáis, es el beneficio antes de intereses e impuestos entre el activo. Casualmente tenemos los dos datos, ¿sí? O sea que este cálculo es muy básico. Entonces pondríamos 5,5 millones de euros que tiene de beneficio antes de intereses e impuestos entre 30 millones que tiene de activo. Esto nos proporciona una rentabilidad económica de 0,1833, que es lo mismo que si decimos un 18,33%. ¿De acuerdo? Ya tenemos el primer cálculo realizado de este ejercicio. Acordaros que es imprescindible que siempre hagáis el razonamiento, que pongáis la coletilla como yo os digo. ¿Qué quiere decir una rentabilidad económica del 18,33%? Bueno, pues siempre tenemos que relacionar el numerador con el denominador. Entonces, ¿qué diríamos? Que en este caso de cada 100 euros que ha invertido la empresa en activo, la empresa ha obtenido un beneficio antes de intereses e impuestos o un beneficio económico de 18,33 euros. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tendríamos el primer apartado resuelto del ejercicio. Ahora nos vamos al apartado B y en el apartado B nos dice calcular la rentabilidad financiera en caso de que se financie exclusivamente con capital propio. Por tanto, el activo es igual al patrimonio neto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no hay pasivo. ¿Sí? Nos dice que se financia exclusivamente con capital propio. Siempre os digo que, por favor, dibujéis gráficamente el balance. ¿Vale? En este caso, el activo es igual al patrimonio neto. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el cálculo de la rentabilidad financiera? La rentabilidad financiera es el beneficio neto entre los recursos propios. ¿Tenemos el dato de recursos propios? Aparentemente no nos lo da de forma expresa, pero una vez que conocemos que el activo es igual al patrimonio neto y tenemos el activo, pues sabemos que los recursos propios son 30 también, igual que el activo. Entonces, nos faltaría calcular el beneficio neto. ¿Cómo calculamos el beneficio neto? También siempre os digo que, por favor, os dibujéis siempre, os hagáis la estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias. Entonces, vamos a recordar, la cuenta de pérdidas y ganancias son ingresos de explotación menos ventas de explotación que nos proporciona el VAII. Al VAII, ¿qué le hacemos? Le restamos los gastos financieros. ¿De acuerdo? Una vez que le hemos restado los gastos financieros, tenemos el beneficio antes de impuestos. A este beneficio antes de impuesto le restamos el impuesto sobre el beneficio, el impuesto sobre el VAI, ¿vale? Y de aquí ya tenemos el beneficio neto. ¿Vale? ¿Cuánto es el VAI? Hemos dicho que el VAI son 5,5. ¿Cuántos son los gastos financieros? Vamos a ver. Si el pasivo es cero, ¿vale? Hemos dicho que tenemos un pasivo igual a cero. Por tanto, no hay gastos financieros. Porque los gastos financieros son aquellos intereses que la empresa tiene que pagar por la deuda. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay deuda, no hay gastos financieros. Por tanto, el VAI, el beneficio antes de impuestos, perdón, el beneficio antes de impuestos será 5,5, igual que el VAII. A este VAI sí que hay que aplicarle el 30%. Entonces, voy a hacerlo aquí abajo, ¿de acuerdo? El 30%, mejor, lo voy a poner aquí a continuación, ¿vale? El 0,3 de el VAI de 5,5 nos da un impuesto, lo tengo aquí calculado, de 1,65 millones de euros. Por tanto, a este VAI le restaría 1,65 millones de euros que habría que pagar de impuestos sobre beneficios y me proporciona un beneficio neto de 3,85. De acuerdo, ya tengo el siguiente dato que necesito. De aquí que sacamos que la rentabilidad financiera será 3,85 entre 30, que es el valor de los recursos propios en este caso, porque hemos dicho que no hay pasivo. Esto me arroja una rentabilidad financiera de 1,1283, que es lo mismo que decir que la rentabilidad financiera es de 12,83%. Ya tengo el segundo apartado calculado. Vuelvo a insistir, nunca os conforméis con dejar los datos así expresados, los cálculos y ya está. No, siempre hay que añadir el párrafo en el cual demostráis que entendéis lo que estáis calculando. ¿Qué quiere decir que la rentabilidad financiera es de 12,83%? Esto quiere decir que de cada 100 euros invertidos de recursos propios, que es lo que tenemos en el denominador de la rentabilidad financiera, de cada 100 euros invertidos de recursos propios, la empresa obtiene un beneficio neto o un beneficio después de intereses e impuestos de 12,83 euros. ¿De acuerdo? Por favor, siempre anotad la coletilla, nunca os la olvidéis. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora nos iríamos a calcular el apartado C y voy a bajar un poquito la pantalla para tener espacio. El apartado C, ¿qué es lo que nos piden en el apartado C? Ahora el supuesto es distinto. Ahora aquí nos dice, calcula la rentabilidad financiera suponiendo que se financia con un 60% de capital propio, el 60% son recursos propios, y un 40% de capital ajeno. ¿De acuerdo? Entonces, esto hace el 100% ¿de qué? Del activo, ¿verdad? ¿Vale? Por favor, grafiquito, ¿vale? Activo, Y ahora aquí tendríamos que tiene un 60% de recursos propios y un 40% de capital ajeno o pasivo. ¿Vale? El activo hemos dicho que son 30 millones. ¿Sí? Entonces, ¿a cuánto será igual los recursos propios? Pues a 30 millones de activo por 0,6. ¿A cuánto será igual el pasivo? A 30 millones del activo por 0,4. ¿Sí o no? Entonces, de aquí tenemos que los recursos propios son 18 millones y que el pasivo son 12 millones. ¿De acuerdo? Ya tengo otros dos datos que me hacen falta. ¿Vale? ¿Por qué me hacen falta estos datos? Porque fijaros que nos dice que el capital ajeno, si nos vamos al enunciado, nos dice que el capital ajeno tiene un coste del 14%. ¿Vale? ¿Cuál es el coste de la deuda? El coste de la deuda... Voy para abajo, ¿vale? El coste de la deuda no es otra cosa que los gastos financieros. ¿Cuánto pagas tú por un préstamo? Pagas la devolución del préstamo más los intereses y los intereses no son otra cosa que los gastos financieros. ¿Vale? Por tanto, los gastos financieros nos dice que es el 14% de la deuda. Entonces, si ya tenemos que la deuda es el pasivo, son 12 millones, los gastos financieros son 12 por 0,14. De aquí obtenemos que los gastos financieros son 1,68 millones. Ya tengo otro dato que me hace falta. Por tanto, ahora voy a hacer aquí a la derecha la estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias y entonces en el apartado, voy a poner aquí esta raya, ¿vale? En el apartado C obtenemos que volvemos a dibujar la estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias. Partimos del beneficio antes de intereses e impuestos, le restamos los gastos financieros. Una vez que le he restado los gastos financieros, ¿qué tengo? El beneficio antes de impuestos. A este beneficio antes de impuestos le restamos el impuesto sobre el BAI, ¿vale? El impuesto sobre beneficio y tenemos el beneficio neto, ¿de acuerdo? Entonces, el BAI y ya lo teníamos, eran 5 millones y medio. Los gastos financieros los acabamos de calcular aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ahora tengo 1,68 millones de gastos financieros. Por lo tanto, ahora nuestro beneficio antes de impuestos ya no es igual que el BAI y I porque antes teníamos unos gastos financieros de cero, pero ahora sí que tenemos un 40% de financiación ajena. Por tanto, en este caso, el BAI o beneficio antes de impuestos sale 3,82, perdón, 3,82 millones. A 3,82 millones le tenemos que aplicar el impuesto sobre beneficios que dijimos que era un 30%. Entonces, 0,3 por 3,82, esto me sale que tengo un impuesto sobre beneficios de 1,15 millones. ¿Vale? Por tanto, a este le resto 1,15 millones de euros y obtengo un beneficio neto de 2,67 millones. ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo todos los datos para calcular la nueva rentabilidad financiera. La rentabilidad financiera dijimos que es el beneficio neto entre los recursos propios. Entonces, en este caso tendríamos 2,67 millones de euros entre, ahora ya no eran 30 millones de recursos propios como eran en el caso B, sino que ahora los recursos propios son 18 millones de euros, ¿sí? Entonces, tenemos una rentabilidad financiera que nos sale 0,1483, que es lo mismo que decir un 14,83%. De acuerdo, vuelvo a insistir, la coletilla, siempre hace falta. Esta rentabilidad del 14,83%, ¿qué significa? Pues significa que de cada 100 euros invertidos de recursos propios, la empresa ha obtenido un beneficio neto o beneficio después de intereses e impuestos de 14,83 euros. De acuerdo, bueno, de este ejercicio quiero resaltar dos cuestiones importantes. Por un lado, fijaros que en estos casos, en el apartado B, ¿a qué situación financiera se está refiriendo? El apartado B, en el que la empresa se está financiando exclusivamente con capitales propios, esto es una situación de estabilidad financiera total, ¿vale? ¿Y qué dijimos de la situación de estabilidad financiera total? Que está muy bien no tener deudas, pero ¿cuál es el problema que tiene esta situación? Que la empresa está perdiendo rentabilidad financiera, ¿por qué? Porque no está recurriendo al apalancamiento. En cambio, fijaros que precisamente el apartado C, ¿a qué situación financiera se corresponde? Pues precisamente esta situación es la de situación de estabilidad financiera normal, ¿vale? Y fijaros que dijimos que en esta situación la empresa obtiene mayor rentabilidad financiera, ¿por qué? Porque recurrir en determinados casos a endeudamiento, al apalancamiento financiero, hace que se obtenga mayor rentabilidad. Y aquí lo podéis comprobar, en la situación B, de estabilidad financiera total, la empresa obtenía una rentabilidad financiera de 12,83%. En cambio, en la situación C, de estabilidad financiera normal, en la cual ya hay parte de apalancamiento, hay parte de financiación con recursos ajenos, con endeudamiento pasivo, la empresa obtiene una rentabilidad financiera de dos puntos superior. ¿Vale? Entonces, este ejercicio nos demuestra que el apalancamiento financiero, el recurrir en parte a la financiación ajena, hace que la empresa pueda obtener una rentabilidad financiera superior. Y este ejercicio también me gusta porque en este ejercicio comprobamos que no necesariamente la rentabilidad financiera tiene por qué ser superior a la rentabilidad económica. Fijaros que aquí obteníamos una rentabilidad financiera, perdón, una rentabilidad económica de 18,33% y en los dos casos, tanto en el caso B como en el caso C, ¿vale? La rentabilidad financiera es inferior a la rentabilidad económica, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que hayáis entendido bien este ejercicio y por favor consultadme todas vuestras dudas en clase, sabéis que estoy a vuestra disposición. Pues muchas gracias a todas y todos por vuestra atención. Hasta el próximo ejercicio. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!